Fernando, a ver señores, ven acá atrás de mí. Sí, sí, sí. Zafarrancho, Aislinn Derbez así responde a su separación. Luego de que la actriz se sincerara a través de sus redes sociales anunciando su separación con Mauricio Ockman, la prensa no podía evitar cuestionarla por los motivos de su decisión. De repente, un cristal de la puerta se quebró y Derbez optó por no responder cuestionamientos de su vida privada. Minutos antes del desencuentro con los medios, la hija de Eugenio Derbez habló como pocas veces respecto al trauma que significó para ella subir de peso al embarazarse. Tuví 22 kilos de peso cuando embaracé y luego me tardé un año y medio en bajar esos kilos. Y fue una etapa dura para mí porque yo no pensé que me iba a pasar eso, no pensé que me fuera a tardar tanto en bajar. Y entonces en todo ese proceso me di cuenta de que esa es la realidad de la mayoría de las mujeres. Y relató cómo la relación postparto ha sido una prueba que superó con el apoyo de su familia. Cabe mencionar que el día de ayer, la actriz y su pareja dejaron por sentado un comunicado donde indicaba que necesitaban un tiempo para ambos. Pero vamos a recordar qué dijeron. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir y transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder. Las opiniones de parte nuestra hacia los medios disminuirán durante un tiempo ya que vamos a cuidarnos de especulaciones y entrometimientos que contaminen nuestra relación, la cual para nosotros siempre ha sido sagrada. ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta Pues!